Lo que tú quieras, es como lo que remueve, sin tu aliento yo, no tengo vida, tú mi refugio, oh Señor. Tú eres mi amparo, mi roca eterna, tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuyo es la gloria, eres eterno. Y es que tú me das la felicidad, tú me das Señor, lo que más nadie me puede dar. Es que tú me das la felicidad, tú me das Señor, lo que más nadie me puede dar. Tú me das todo, tú me das todo, tú me das todo Señor, tú me das todo. Tú me das todo, tú me das todo, tú me das todo Señor, mi Dios, tú me das todo. En tus manos está mi vida, haz de mí Señor, lo que tú quieras, es tu amor lo que me mueve, sin tu aliento yo, no tengo vida. Tú me das todo, tú me das todo, tú me das todo, tú me das todo. Tú me das todo, tú me das todo, tú me das todo.